Hola, ¿qué tal? Soy Kimi desde Nissan de Clovis, donde ya empezó la gran venta fútbol de verano. Para celebrar los campeonatos de fútbol de este verano, nos estamos ofreciendo super ofertas ya. Y con nuestra enorme selección de carros y camionetas usados, el ganador siempre será usted. ¿Prefiere un vehículo de último modelo? Aproveche de increíbles ofertas en los vehículos 2019, Rogue y Altima. Celebre con nosotros y ahorre durante nuestra gran venta fútbol de verano. Solamente en Nissan de Clovis. Con confianza, visítenos en NissanofClovis.com